El año 2022 se caracterizó por el retorno de la programación a la normalidad presencial. Las instituciones continuaron estimulando la realización de actividades en formato virtual y generaron más contenidos culturales multimediales. Se prestó gran atención al trabajo comunitario con énfasis en los barrios en transformación. La enseñanza artística garantizó continuidad de los cursos en todos sus centros. Fueron derrotadas las campañas enemigas dirigidas a dividir el movimiento intelectual y artístico y a estimular su enfrentamiento a las instituciones. La Asamblea Nacional aprobó las leyes de derecho de autor y del artista intérprete y general de protección al patrimonio cultural y al patrimonio natural. El organismo trabajó en el Programa Nacional de Desarrollo Cultural, coordinó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, inició la implementación del Programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia y participa en otros 18 programas y proyectos. Se logró el desarrollo óptimo de 149 de las 177 metas previstas para un 84% de cumplimiento. Fueron reportadas más de 900.000 actividades en la programación cultural con un promedio de 8.600.000 personas beneficiadas. Se diseñaron y realizaron programas y jornadas conmemorativas por el aniversario 50 de la Fundación del Movimiento de la Nueva Trova y el 60 de la Enseñanza Artística. Los 120 años del natalicio de Nicolás Guillén y Guifredo Lam. Los centenarios de Aide Santa María, Carilda Oliver Labra, Jesús Horta Ruiz, El Indio Naborí, César Portillo de la Luz y Marcelo Pogolotti. De igual manera tuvieron lugar las Jornadas de Verano por la Cultura Cubana y el Triunfo de la Revolución. Más de 1.200 acciones fueron dedicadas a la promoción de la vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro y Ana de José Martí. Concluyó la decimocuarta Bienal de La Habana con nueve provincias del país como subsedes, la participación de 655 artistas, de ellos 171 extranjeros. La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, con México como país invitado de honor, logró poner a disposición del público 4.000 títulos y unos 4 millones de ejemplares, de los que se vendieron 1.353.285. Se realizó con éxito la 27 edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, con extensión a las provincias de Matanzas y en Fuegos y Pinar del Río. En la 43 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, fueron inscritas 2.284 obras y asistieron más de 87.000 espectadores. Pese a las dificultades económicas y al impacto del bloqueo, tuvieron lugar los eventos nacionales e internacionales previstos. Sin embargo, estos aún no despliegan todas sus potencialidades para la captación de ingresos, especialmente en moneda convertible. El Ministerio de Cultura continuó prestando atención especial a la Estrategia de Trabajo Político-Ideológico y se avanzó en la aprobación del Programa para la Atención Integral a la Universidad de las Artes. Es imprescindible que esta atención priorizada impacte en términos concretos en la realización de obras, acciones de programación, programas de los eventos, premios y reconocimientos, con una perspectiva descolonizadora y alto nivel de realización. Muy significativo fue el lanzamiento en octubre del mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países en respuesta a la agresión mediática. En esta etapa se concluyeron 98 proyectos con financiamiento directo a creadores. 24 fueron encargados por instituciones. Además, se encargaron y financiaron por otras vías del presupuesto 70 audiovisuales, en su mayoría relacionados con la promoción de la música. Se aprecia aún un escaso aprovechamiento de la política de financiamiento a proyectos artísticos. Fue aprobado el Programa Integral de Atención al Ballet Nacional de Cuba. El Mincul entregó los premios nacionales en las diferentes manifestaciones y ámbitos de actuación de la cultura a destacados artistas, intelectuales, investigadores, gestores y promotores. En el contexto de la celebración por el aniversario 50 de la Fundación del Movimiento de la Nueva Trova, se confirió el sello alegórico a más de 200 fundadores y destacados exponentes del género. 143 brigadas artísticas realizaron actividades en 319 comunidades afectadas tras el paso del huracán Ian. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sostuvo varios encuentros con artistas, intelectuales y directivos, con la finalidad de evaluar el estado de cumplimiento de los acuerdos y planteamientos del Congreso de la UNIAG. En las artes escénicas fueron presentados más de 130 espectáculos. Más de 17.000 actividades tuvieron lugar en 1.262 comunidades en transformación del país y se prestaron más de 5.200 servicios a domicilio. La adhesión de la comunicación cultural alcanzó un significativo incremento y logró un mejor posicionamiento de los contenidos culturales en los diferentes medios de comunicación. La heridilla publicó en la etapa 15 dosier y materiales en los diferentes géneros periodísticos. Se transmitieron 170 conciertos Estamos Contigo y 56 programas Corazón Feliz. El noticiero cultural realizó más de 350 emisiones. En cada una de ellas se transmitieron como promedio 10 materiales. El canal de YouTube del Ministerio de Cultura arribó a los 21.500 suscriptores y a 4.400 materiales audiovisuales colgados, con más de 230.000 visualizaciones y 3 millones de impresiones. El sitio oficial del MinCur superó los 64.000 visitantes y crece en 2.000 con respecto al 2021. El canal clave y la revista informativa Buenos Días comenzaron a transmitir la cartelera Itinerarios. Nuestro país contó con representación oficial en la conferencia de la UNESCO sobre Políticas y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, así como en las ferias del Libro de Buenos Aires, con La Habana como ciudad invitada de honor, de Guadalajara, Venezuela y de La Paz en Bolivia. Tras la culminación del Mondiacult, una delegación presidida por el ministro efectuó un programa de actividades en México. Durante el año, un grupo de personalidades y funcionarios internacionales visitaron el país y fueron recibidos en nuestro organismo. Artistas y agrupaciones cubanas tuvieron una amplia presencia en escenarios internacionales. Varios artistas extranjeros realizaron presentaciones en Cuba. Fueron otorgados los premios Cuba Disco en las distintas categorías, resaltando en esta edición la premiación a jóvenes figuras. Destacados artistas cubanos fueron nominados a los premios Grammy Latino 2022. Se completó el diagnóstico del sistema empresarial de la música y los espectáculos musicales. Continuó desarrollándose el proyecto Música Sinfónica Más Cerca de Ti, con más de 100 presentaciones. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas actualizó los catálogos artísticos de todo el país y se realizaron más de 60 encuentros con creadores. Se sostuvo una programación sistemática y de calidad, fundamentalmente en la capital, unida a la realización de 73 eventos y jornadas. Fue relanzado el proyecto del Libro del Mes y creados nuevos espacios de promoción literaria. Se inauguró la librería Tuxpan a partir del convenio del Instituto Cubano del Libro con el Fondo de Cultura Económica de México. El Icai terminó el largometraje de ficción El Mundo de Nelsito de Fernando Pérez, concluyó la filmación de Una Noche con los Rolling Stones de Patricia Ramos y estrenó el largometraje animado La Super de Ernesto Piña. Persiste el alto deterioro de la red de cines en el país. Después de una importante inversión en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, reinició su actividad la Sala de Cine y la Uber Rocha. El Consejo Nacional de las Artes Visuales cumplió el Plan de Exposiciones del Año. Se actualizó el Registro Nacional de Proyectos e Iniciativas Socioculturales y avanzó el completamiento de las plantillas de profesores e instructores de arte en los conjuntos artísticos integrales de montaña. La Brigada de Instructores de Arte José Martí realizó el Taller de Intercambio de Experiencias Científico-Prácticas. El país cuenta con 340 museos, de ellos 62 cerrados y 28 parcialmente cerrados. En la etapa se reabrieron 5 museos. De los 83 monumentos amenazados, se recuperaron 6 de 5 previstos. Fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Los Saberes de los Maestros del Ron Ligero Cubano. La trova fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La Casa de las Américas celebró la 62 edición de su Premio Literario. La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí incrementó la calidad y diversidad de la programación con más de 6.320 actividades. La oficina del programa Martiano desarrolló una amplia jornada nacional e internacional por el aniversario 170 del natalicio de José Martí. Las fundaciones y asociaciones recuperaron su actividad presencial y continuaron realizándolas en el escenario virtual. El Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo culminó la edición del anuario de investigaciones y retomó la realización de eventos presenciales, dentro de ellos la segunda muestra internacional de cine educativo. Para el desarrollo de la informatización se adquirió un lote de equipamiento y medios de cómputo y fue aprobada la adquisición de 80 firmas digitales. La Central de Reservas, desde TransferMóvil, ofreció la venta digital de entradas a 53 espectáculos. Se realizó el lanzamiento internacional de Sandunga, plataforma de la música cubana. El Sistema Nacional de la Enseñanza Artística elevó el nivel científico de su claustro. El CENEAR dio seguimiento al Programa de Atención Integral a la Especialidad de Ballet y se obtuvieron resultados superiores al 93% en el pase de nivel. La formación de profesores e instructores de arte se inició en ocho provincias y el Municipio Especial de Isla de la Juventud. Fue definido el plan de ingreso hasta el 2030. El Instituto Superior de Arte logró completar el claustro. En la Feria de Turismo 2022 fue presentada Cuba, destino cultural. Legrén incrementó el catálogo Auténtico Ediciones en 11 obras musicales. Artex cumplió sus indicadores económicos. El Fondo Cubano de Bienes Culturales desarrolló FIARP 2022 con la participación de 310 expositores, 89 extranjeros y 162 nacionales. Más de 80.000 personas asistieron como público. Tecnoescena realizó acciones de mantenimiento en varias instituciones de la cultura y mantuvo la producción de vestuarios para importantes agrupaciones. Concluyeron las inversiones proyectadas. Fueron ejecutados los objetos de obra en la sede del Valet Nacional de Cuba y se avanzó en el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura en la Universidad de las Artes. Además, el Mincul realizó mantenimientos en el pabellón de Expo Cuba para la Feria Internacional de La Habana. En el sistema de instituciones se realizaron los ejercicios nacionales para la defensa, meteoro, baraguá y montada. Junto a las realizaciones descritas persiste un conjunto de problemas que relacionamos a continuación. Insuficiencias en la implementación de la estrategia de trabajo político-ideológico en el sector cultural. Ineficiencia del sistema institucional para acompañar los procesos de la creación y promoción artísticas. No siempre se logra una programación cultural de calidad, diversa e inclusiva. No se logra la integralidad necesaria en el desarrollo del trabajo cultural comunitario. Insuficiencias en la gestión efectiva del patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación. Afectaciones en el desarrollo de la enseñanza artística que impiden se eleve su calidad a los niveles requeridos. La producción científica y los resultados de la innovación no satisfacen las demandas institucionales y territoriales de la cultura. Desactualizada la estrategia de comunicación institucional. Persisten deficiencias en la atención y aplicación de la política de cuadros. Carencia de una estrategia para el desarrollo integral de las industrias culturales y creativas. No se ha concluido una estrategia integral para la proyección internacional de la cultura cubana. Marcado deterioro en la infraestructura y obsolescencia tecnológica en el sistema institucional de la cultura e incumplimiento de los planes de inversiones y mantenimiento constructivo. Persisten deficiencias en la aplicación del control interno.